Ana Julia deberá pagar los costes de la búsqueda de Gabriel Ana Julia deberá pagar los costes de la búsqueda de Gabriel La Guardia Civil elaborará un informe del gasto que supuso el dispositivo de búsqueda de Gabriel Cruz a petición del Juzgado de Instrucción Número 5 del municipio Andaluz Así, Ana Julia tendrá que costear el dispositivo, que llegó a movilizar a más de 2.000 agentes y 3.000 voluntarios que durante 12 días rastrearon el territorio por tierra, mar y aire El engaño de Ana Julia Quesada podría costarle mucho dinero además de más años de cárcel ¡Suscríbete al canal!